Hola y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Paula Durán y hoy os traigo un vídeo de perfumes cítricos infaltables. Bueno, los que sigáis mi canal desde hace tiempo os habréis dado cuenta que he evolucionado un poco en cuanto a aromas, como que al principio no me gustaban tantas cosas, con el tiempo pues vas probando nuevas marcas, calidades de perfume, equivalencia, pues vas descubriendo todo un poco. Y es verdad que yo el verano pasado estaba un poco frustrada porque no encontraba ningún cítrico que me gustara, los aromáticos no me gustaban, nada herbal, nada verde, nada de ese estilo me gusta y según ha ido pasando el tiempo, pues la verdad que este verano os tengo que decir que estoy cero florales, de hecho ya llevo un par de meses que no me apetece mucho floral y si es algo floral tiene que ir con notas frutales o con más cosas mezcladas, no florales densos como tal. Así que me pareció muy guay como haceros una recopilación de los cítricos que más me están gustando, los que más estoy utilizando o los que considero más indispensables para las temperaturas que tenemos ahora. Como siempre tenemos mucha variedad de precios, tenemos perfumes desde los 6€ hasta los 200€, sabéis que me gusta meteros variedad y de todo un poco porque no hace falta gastarse mucho para ir bien perfumado, pero como siempre pues me gusta sacaros de todo tipo y ya cada uno que elija lo que le gusta. Como siempre os digo os agradecería muchísimo que apoyaréis mi contenido dejándome un like que es completamente gratuito, también os suscribáis a mi canal si os interesan mis vídeos y activáis la campanita para que Youtube os notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, un short o cualquier cosa por el apartado de comunidad. También os agradecería que me dejarais un comentario con vuestros cítricos infaltables para el verano, ya sea 1, 2, 3, 10, los que a vosotros os apetezcan, del precio y de la marca que a vosotros os apetezca. Como siempre en la descripción todos mis códigos de descuento, mi Instagram, mi correo electrónico y también el enlace al canal de Infusion de Telegram que es completamente gratuito, por ahí no podéis hablar pero os compartimos ofertas, promociones y nuevos lanzamientos. Como siempre os recuerdo que tenéis la opción de hacer los miembros por 3,99€ el mes y estaré en mi chat privado de Telegram por el que hacemos sorteos y mil cosas súper divertidas que os repito en cada vídeo. No me quiero enrollar mucho más así que vamos con el primer perfume y el primer perfume sería este Light Blue Summer Vibes de Dolce & Gabbana. Este perfume llega a mi vida ya antes del verano pasado, ya os lo he sacado pero en el top de verano también, es un perfume que me encanta, Dolce & Gabbana este verano pues no ha sacado ninguna línea y lo veo lógico porque esto es un perfumazo y que lo sigan teniendo porque a mí esto me encanta. Como ya os he dicho os he sacado alguna alternativa a este que tengo otra que aún no os la he sacado pues la tengo que sacar pero bueno. Este perfume es un perfume cítrico que sí, su base es el limón, la bergamota, es muy fresco pero también tiene un fondo de melocotón con una parte que yo le noto como si fuera chantilly o crema batida que le da como un punto un poco cremoso pero no es un gourmand, no huele a no tanto a tartita pero sí recuerda un poco a una tartita de limón, es muy agradable, os recomendé el de Mercadona el capítulo mediterráneo, creo que se llama que literalmente declara bergamota, melocotón y maderas que es básicamente lo que lleva este perfume. Se le parece muchísimo pero el de Mercadona no dura ni dos horitas, dos horitas y algo que yo lo voy a reponer porque igualmente para estar por casa me encanta. Pero si os gustáis una buena alternativa a este perfume que tenga el rendimiento de este pues estoy probando una pero no os puedo decir nada de momento ojalá nos lo saquen en equivalencia pronto porque sé que en Acqua di Gavia tienen la versión de Summer Wives pero la de chico que a mí la verdad pues no me parece nada del otro mundo pero este me encanta. Como os digo es un perfume cítrico, súper llevadero que a pesar de tener esa parte que evoca un poquito más algo más dulce, más cremoso, más apetecible, manteniendo esa parte fresca y cítrica que hace que no se haga un perfume hiper pesado. Este perfume en salida declara bergamota de Calabria, en corazón melocotón y en el fondo cedro como os digo es un perfume muy sencillo en cuanto a sus notas y el aroma. No es un perfume tampoco, os vayáis a pensar que vaya a evolucionar durante horas lo que oléis cuando sale, a lo mejor el cítrico se va apagando un poco pero sigue manteniendo en cuanto a la fragancia solo que no es tan vivo en el resto del perfume porque sale más esa nota de melocotón, etc. Pero igualmente es una fragancia cítrica que yo creo que si te gustan este tipo de aromas es indispensable para verano. Light Blue no es uno de mis perfumes favoritos, de hecho no he tenido ninguna equivalencia nada que se le parezca y tampoco pienso en comprar el original pero este flanker por mí que estuviera de por vida porque lo voy a reponer siempre. Ahora os hago una opción un poquito más cara que creo que ya os saqué en algún videito por aquí de verano que la estoy disfrutando mucho que es este Absolute de Mystery Modern Mark yo este perfume lo conocí por Raquel la verdad que esta casa la tenía lecheada porque muchos de sus perfumes bueno, este en concreto no pero algunos de sus perfumes los ha hecho Daniel y tenía pues curiosidad por oler un poco y este la verdad que lo puso en el radar Raquel y pues aquí está esta es una fragancia que si es verdad ya os lo he dicho en muchos vídeos que recuerdan mucho a Virgin Island Water si es verdad que dentro de recordarme la salida de este es un poquito más tosca y un poquito más masculina ¿Qué diferencia veo entre este y el Virgin Island Water? este es un poquito más potente el aroma tiene como un fondo un poco más denso no es tan fresco y tan etéreo como es el de Creed pero es verdad que también le acompaña mucho a que su duración es bastante mejor en este caso que el de Creed dentro de ser un aroma que me encanta lo podría comprar en un original si lo hubiera muy bien de precio porque este me aporta todo lo que le falta al otro y si quiero el otro tal cual pues lo uso en equivalencia porque no creo que el rendimiento valga lo que vale el perfume aquí tendríamos en salida bergamota en el corazón coco y limón y en base vainilla y abatonca como os digo es una fragancia súper veraniega que te evoca una playa, vacaciones es que lo tiene todo lo tiene todo un perfume que tiene ese retro mojito como decimos muchas veces y a pesar de que os lo he dicho varias veces que de Clare Limón a mí me recuerda muchísimo más a una lima no os asuste a lo mejor esa salida porque como os digo los primeros minuto, minuto y medio os puede recordar más a un perfume masculino pero luego el secado se hace completamente unisex es una fragancia que estoy utilizando muchísimo que la verdad no utilice tanto desde que me llegó porque es un perfume que te evoca verano completamente hay perfumes que son cítricos ya sea frutales o de cualquier tipo tropicales que no los podemos poner el resto del año pero hay otros que en cuanto hueles sabes que son para verano y este es el mejor ejemplo ahora os hago una equivalencia que es esta agua del muro del Adriano que lo conocí gracias a una seguidora que se llama Mónica que se lo agradece muchísimo es un perfume que estoy loca por probar el original me encantaría es un perfume que la verdad que queréis que os diga en cuanto me llegó es de estas fragancias que olí y sabía que iba a reponer como una loca aquí sí tenemos un perfume que a pesar de ser cítrico tiene muchas notas verdes de clara pino que la verdad sí se siente bastante aparte de ciprés abeto son notas mucho más verdes pero de verdad esta fragancia me tiene enganchada creo que de todas las equivalencias esta bueno hay un par de ellas que os voy a enseñar en este vídeo son las que más estoy utilizando le he dado un bajón interesante y de hecho este ya os lo digo bueno no sé si lo he dicho es de la señora Borde este lo voy a reponer en botella de 100 y si no de 50 mínimo porque me tiene enganchadísima me gustaría compararlo con el original porque si rinde mejor que este es una compra segura es un perfume que tiene una base aromática más que cítrica tiene muchísimas notas verdes pero igualmente el cítrico dura bastante durante toda la fragancia no es un perfume de un rendimiento bestial a pesar que para ser un cítrico sorprende bastante porque a mí me llega a rendir las 6 horitas casi 7 es verdad que cada vez que me lo pongo me atizo bastante los cítricos creo que son esos perfumes que te tienes que poner al saco para poder disfrutarlo realmente durante una jornada o media jornada aquí tenemos abate burrillo lima, pino, ciprés notas amaderadas abeto, notas especiadas y hiedra si es verdad que esa parte de notas especiadas que yo no llego a sentir en cantidad le da como un fondo un poco más denso pero sin perder en ningún momento esa parte etérea cítrica que tiene igual que la lima rinde bastante a lo largo del perfume no es de esas notas que digas pues lo hueles en la salida y luego se va la verdad que es una fragancia que me ha sorprendido mucho completamente unisex la veo completamente en el centro y que me parece pues una auténtica maravilla un perfume que dudé bastante si sacar tanto este como otro me pasa y os lo voy a decir porque en sí no es como un cítrico a pesar de que el vídeo era de cítricos que es este Emmer de la Tafa yo este perfume lo siento mucho más aromático que cítrico pero si es verdad que también se le nota bastante esta parte cítrica bueno este perfume tanto el pacari en la caja que yo os lo he enseñado muchas veces que es la que tiene luces pues es un perfume de verdad con un rendimiento que es que no te lo ves venir básicamente aquí tenemos Ambar Gris Incienso de Oliva no notas súper resinosas pero a la vez tenemos bergamota tenemos limón tenemos una nota de té blanco que es preciosísima sándalo mezcla muy bien las dos partes de un perfume tanto la parte cítrica más aromática más verde con esa parte de fondo que se hace como resinosa pero sin llegar a ser pesada si es verdad que es un perfume que si te atomizas bastante en un día de calor creo que te puede llegar a agobiar porque a pesar de no molestar se hace bastante tenso igualmente como os digo eso ha ayudado mucho en su rendimiento aunque este es un perfume que me llega a las 8 horas sobradísimo que con este tipo de alomas es bastante difícil no sé si se parece algún perfume si sabéis si se parece algo me lo podéis dejar en los comentarios porque me llamaría la atención probarlo es un perfume súper súper bonito que la verdad que para el precio que tiene y todo es que no es de esos que no te ves venir de verdad la botella me parece súper hortera así rollo panaldabeja súper dorado en el tapón lleva como dentro un plástico rojo que trata de imitar una piedra me imagino es increíble una fragancia que os recomiendo muchísimo que la probéis ahora se puede encontrar en Otino y en muchísimas webs tipo Wala Pop Vinter me imagino que en la página oficial de la tapa también estará y suele levantar unos 35-38 euros y os digo que lo vale hasta el último céntimo por aquí os saco otro agrabe que también me está gustando mucho y lo estoy disfrutando de una bestialidad de hecho seca muchas y vosotros os ha encantado que es este Tasken Marina de Paris Corner a mí este perfume me lo mandaron desde Arabia Nauras que sabéis que hay un código de descuento que es Paula Durán os hacen un 5% de descuento os lo dejo siempre todo en la descripción y yo sé que la gente está pesadísima con el Caramel Cascade el Caramel Cascade el Caramel Cascade que es de esta línea también pero por favor podemos pararnos un momento a hablar de esto esto es una maravilla de pomelo como si llevara naranja sanguina cítricos es que es increíble este perfume lleva una parte de melocotón que también se siente bastante de verdad es precioso creo que es de las mayores adiciones que estoy utilizando este verano aparte de que la botella hola me parece preciosa y encima una parte también al fondo como de grosera negra que se siente como un poco más dulcificada una parte de almizque un almizque blanco súper limpio que es un perfume que dentro de no llevar notas marinas de no llevar notas saladas aunque yo creo que tiene un punto de sal muy al fondo es un perfume que consigue evocarte a una playa y llevarte a un atardecer de verano súper súper evocador dentro de no llevar nada tan realista como serían las notas de mar la sal de mar etc es una fragancia riquísima que la verdad no me arrepiento para nada de haberla elegido me llegó mucho antes del verano y la he estado probando bastante pero es verdad que ahora es su momento lo estoy disfrutando muchísimo más y si buscáis algo súper original dentro del rollo árabe pero que sea súper ponible en verano y que no se os parezca a nada esto me parece brutal por ahí os enseño esta equivalencia que también me está encantando que es esta sueños californianos de la señora Borde este perfume la verdad que me tiene loca se parece bueno comparte notas con californian dream de louis vuitton dentro de todos los louis vuitton que he probado os tengo que decir que es que este es el más sencillo los perfumes de louis vuitton me parecen sencillos este es el que más porque básicamente me huele como a naranja bergamota limón no tiene nada más aparte de pera que la verdad yo no se la noto en absoluto sí que es verdad que tiene un rollo que quiere intentar ser dulce pero no es un citricazo de manual esos perfumes nos solemos calificar para toda la familia lo veo para mamá papá el niño el abuelo la abuela es que lo veo para todo el mundo una botella de 100ml esto lo puedo usar toda la familia aquí tenemos una taza batiburrillo mandarina almicle pera almiciambreta y benju os lo he dicho ya varias veces creo que este perfume dentro de recordarme a la mandarina me recuerda a esa parte ácida amarga que tiene la cáscara de la mandarina cuando tú metes la uña como de una mandarina y lo abres ese es el olor que me da este perfume una fragancia que la verdad también estoy utilizando bastante ya la cogí de 50ml porque sabía que iba a ser el caso y que si estés buscando un cítrico para todos los gustos y que os lo podáis poner en cualquier momento del verano este es el mejor ahora os voy a sacar otra equivalencia también que esta la tengo en 15ml y la voy a reponer en 50ml porque ya no me aguanto más que es un jardín en la hispanía aciterior también de la señora Borde y este compartiría notas con un jardín aciter de Hermes perfume que me planteé en comprar un original que lo conocí gracias a mi compañera Noelia que me mandó la muestra y después de probar la equivalencia os digo de ya que no os compréis el original porque es que esto es exactamente lo mismo es que yo creo que son de estas confundibles de que te pones una un brazo y otra otra sin saber cuál es y te costaría a lo mejor esta tiene una salida un poco más cítrica que no alcohólica se nota un poco más el cítrico pero rápidamente se convierte en lo mismo que es su versión original aquí tenemos un perfume cítrico que si tiene un fondo verde que no sabía decir muy bien pero como cuando llevan los perfumes se nota de hierba pues me recuerda básicamente a eso y si tiene un punto de pistacho que yo no os voy a vender la moto no os voy a decir que esto huele a pistacho como tal pero me recuerda una nota de fruto seco que mezclaría a lo mejor entre un pistacho y una almendra amarga pero si huele bastante a fruto seco que la verdad con la mezcla que tiene con los cítricos es súper agradable un perfume muy cómodo de llevar muy distinto este tiene otro rollo en el fondo o sea este va a un secado un poco distinto siendo igualmente un perfume cítrico pero con su secado pues tiene ese punto verde ese punto de fruto seco entonces varía bastante y la verdad lo hace súper interesante el siguiente perfume que os voy a recomendar es el otro que también os decía que tampoco es un cítricazo pero es cítrico y es que tenía que estar en este vídeo que es Nio de Sertjof es el único Sertjof que tengo a día de hoy en colección no va a ser el último obviamente este es de Beauty Now que siempre os recomendamos esa web de hecho en el chat estamos con Beauty Now ya locas básicamente hay más de una que le llama el fundemes porque te amarga el mes básicamente de hecho yo he hecho una comprita hace dos días en Beauty Now que la veréis en breve estoy súper contenta en la descripción siempre os dejo los códigos de descuento yo tengo un código de descuento en Beauty Now que es para primera compra o nuevo registro mail que es Paula Durán 10 y os hacen un 10% de descuento extra encima de la rebaja que ya tiene el perfume para que os hagáis una idea este perfume venta público ahora mismo no me acuerdo cuánto vale os lo dejaré por aquí en algún sitio en pantalla pero creo que ronda los 200 euros y en Beauty Now suele rondar los 140 135 y le podéis poner encima mi 10% la verdad es una página que me lleno la boca siempre a recomendaros porque yo soy la primera que la usa aparte de compartir las promociones yo compro en Beauty Now y una cosa que tiene muy guay aparte de que creo que ya es suficiente las promociones y los precios estoy hablando que podéis conseguir de Linas a 110 euros BDK 100 105 ahora han traído hace poco Rosendo Mateo que rondan los 195 con los descuentos o sea muy bien de precio pues aparte de comprar en la web y que os meten muestritas a veces algún regalito a mí me viene un regalo por ejemplo con lo que pedí pues también acumuláis puntos y esos puntos se transforman en dinero los podéis transformar en muestras o en dinero yo creo que lo que más compensa es que nos quiten money money a la hora de pagar podéis acumular como máximo 50 euros pero quitaros 50 euros de este tipo de perfumes pues la verdad ayuda bastante bueno pues me he dejado ir por los cerros de Úbeda básicamente siempre os recomendamos Beauty Now si tenéis cualquier tipo de duda me podéis escribir tanto al mail y al correo que lo tenéis aquí abajito y como os digo pues tenéis ese código de descuento que es afiliado aunque siempre os lo especifico en la descripción y ahora sí vamos a hablar de este Nio de Sergio este es un perfume que yo me cogí a ciegas y la verdad tenía bastante miedo porque oye mi primer Sergio y a ciegas son por encima pero que maravilla de fragancia me da un poco de miedo porque la verdad que en Fragántica veía que decían que era un cidricazo otra gente que decía que era súper verde y yo pues que queréis que os diga estoy en el punto medio es un perfume que tiene una parte muy verde una parte muy cítrica pero en el secado a mí se me va más a lo verde es un perfume que a mí me huele a cuando está floreciendo el neroli como si metiéramos todo eso con las hojas del neroli una parte verde punzante refrescante un punto de almizcle blanco que lo hace súper súper agradable este perfume aparte de la bergamota en la salida que es lo que le da todo 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 el punto cítrico que la verdad si dura bastante en el perfume y luego en el secado sale esa nota de cardamomo junto con el neroli que la verdad creo que es la mezcla más guay de esta fragancia como os digo es un perfume que me tiene loca es en formato 50ml creo que este no lo hay más grande la presentación como os digo me parece de 10 bueno aquí viene un sobre de antes de Satyop porque esta es de la línea Shooting Star si no me equivoco y os viene pues un meteorito un trozo de meteorito con su certificado como veis trae la placa con el número de serie creo que es y aparte de ese cofre pues viene también dentro de esta cajita es una caja dentro de otra caja las cajas matrioska como yo les llamo y es una fragancia que la verdad me tiene súper obsesionada me he dado cuenta que no os he dicho las notas en salida tendríamos bergamota, notas verdes y neroli en corazón cardamomo pimienta rosa jazmín y nuez moscada y en base betiver cedro de virginia madera de galla patchouli y ambar no os voy a recomendar compradoslo a ciegas pero un nicho ojo cuidado porque ahí ya estamos hablando de un desembolso más grande de dinero comprados a ciegas un zara un arabe bueno pues un diseñador incluso pero este tipo de perfumes yo os recomiendo que los probéis pero bueno como siempre os digo yo con muchos perfumes que he comprado en beauty now consigo viales acercarse al corte inglés dos pruebas pero siempre los intentamos comprar donde nos podamos ahorrar más dinerito ahora os hablo de este limitless de la línea matin martin de maison asrar a mí este perfume me lo hicieron llegar desde arabianauras ya hace bastantes bastantes meses es un perfume que estaba en rotura de stock desde fábrica y es que no me extraña porque es una maravilla de perfume a día de hoy pues os estoy grabando este vídeo lo tenéis disponible en arabianauras como ya os dije con mi código paula durán os hacemos un 5% de descuento y bueno esto es que me tiene loca este es un perfume que si os tengo que decir porque podría deciros hoy si es súper femenino compraroslo y os lo compraríais muchas de vosotras pero no es el caso este es un perfume que es unisex tirando a lo masculino hay que tener cuidado si nos gustan este tipo de fragancias en la página de arabianauras tenéis disponibles las cajitas que son con viales de muestra vosotros seleccionáis los perfumes que queréis probar yo os recomiendo siempre eso que lo probéis con calma vienen 4 viales de 3ml y cuesta 12€ si compráis dos cajitas ya podéis utilizar mi código de descuento y tenéis envío gratis si no me equivoco esto no lo sé vale verificarlo y ahí pues podéis coger perfumes incluso que estén agotados en ese momento en web para probarlos con calma y ya decidir cuando lo repongan si queréis lanzaros o no pero este es un perfume que hay que probar es una fragancia aromática con un punto de lavanda cítrica pero es que es un perfume que tenía que estar en este top a pesar de que es el más aromático quizás de todos igualmente os lo tenía que meter aquí porque es un perfume que tanto yo como mi pareja utilizamos muchísimo y esto sí que os lo digo que si estáis buscando uno para regalarlo a vuestros chicos que no se complican con los perfumes y buscan estos perfumes frescos para todos los días este es una grandísima opción os voy a leer sus notas aquí tenemos en salida vallas de negro naranjas ánguina y cítricos en corazón geranio pimiento morrón y lavanda y en base de vetiver cedro y patchouli un perfume súper versátil que para mí no lo es tanto por eso os lo digo porque yo me lo pongo en ocasiones un poco más pues que salgo a la calle porque la verdad que el rendimiento es bastante bueno aunque me lo pongo también para estar en casa pero yo creo que un hombre esto lo vería versátil para todos los días para trabajar para cualquier momento me parece una maravilla de perfume y por último os enseño esta equivalencia que la cogí por recomendación de mi amiga Noelia que la verdad le estoy súper agradecida de hecho me la he fulminado y me dará para acabar el verano no, no lo sabremos pronto os lo diré que es este Sinfonía de la señora Gorde que comparte notas con Sinfonía de Louis Vuitton un perfume que fue mi mudanza o sea mi mudanza huele a esto yo estaba súper estresada aparte nos pilló un momento de muchísimo calor y este perfume fue el que me alivió toda esa mudanza esta fragancia es éxtasis es un perfume que sus notas son súper sencillas porque lleva pomelo bergamota y jengibre es que no tiene nada más pero es que igualmente la mezcla está tan bien trabajada si sois amantes del jengibre y del pomelo la bergamota sí le da ese rollo más cispeante que el pomelo pero si os gusta el pomelo y el jengibre esto tenéis que probarlo sí o sí es una fragancia hiperadictiva que te la puedes calzar en cualquier momento del día yo por ejemplo antes vivía en una casa ahora vivo en un piso entonces pues hay un cambio muy grande que es que mis perros tienen que ir a la calle 4 o 5 veces al día cuando en casa era de abrirles la puerta y pues tenían su sitio para hacer sus cosas pero es un perfume que utilizo mucho para bajar los perros porque cada vez que bajo me pongo un perfume distinto bueno depende de lo que me haya puesto si me rinde mucho y este es el tipico cada vez que salgo de casa paso y me pongo un par de pulverizaciones porque me encanta es una fragancia que estoy disfrutando mucho como os digo para temperaturas altas hiper altas esto es una maravilla hay muchos perfumes que a pesar de ser cítricos aromáticos como os decía el caso del Emer de la Tafa se pueden hacer pesados pero este es de esos que te puedes echar medio bote que corazón no te vas a agobiar y es que todo lo contrario es de los que te da gusto reaplicarte simplemente para tener esa sensación de que fresquito y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado como os he dicho dejadme saber en los comentarios vuestros cítricos infaltables para verano verdes aromáticos este tipo de fragancias que a mi me apetece ponerme tanto ahora pues también dejadme recomendaciones de vuestros favoritos ya sean nicho equivalencias diseñador árabe lo que a vosotros os apetece y lo que vosotros utilicéis y hayáis probado como siempre en la descripción todos mis códigos de descuento mi instagram mi correo electrónico todo lo que os digo al final del vídeo pues al principio del vídeo pues os lo repito básicamente tenéis la opción de hacer los miembros de mi canal por 3,99 al mes o la opción de 0,99 que es apoyo al canal con las insignias y los stickers para comentar en los vídeos básicamente pero bueno yo siempre os voy a recomendar la opción de 3,99 y no, no penséis que sí claro porque te pagan más no porque la opción del chat me parece súper guay he conocido seguidoras muy cercanas de hecho os puedo decir que probablemente en unos días conozca una seguidora que va a venir cerca de donde vivo yo y la verdad me hace muchísima ilusión así que os recomiendo que os paséis por ahí por temas sorteos todo lo que compartimos entre nosotras básicamente es un grupo como yo digo de apoyo emocional y locas de los perfumes poco más que decirte si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y empieces a formar parte de esta pequeña familia nos vemos en el próximo vídeo chao